Televisión Arquidiocesana por una iglesia en comunión A continuación, Santa Misa La Santa Eucaristía llega a usted gracias al apoyo de Farmacias Cruz Verde, buen servicio, buen precio Servicio a domicilio al 1728 Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Bienvenidos hermanos a nuestra celebración eucarística Hoy nos unimos a toda la iglesia que celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María Hoy en nuestra Eucaristía oramos por toda la ciudad de Guatemala Pues esta Advocación Mariana es patrona de nuestra ciudad También oramos por el Seminario Mayor de la Asunción Quien hoy celebra también como patrona a María Nuestra Madre en esta Advocación Solo que ellos ya 50 años de esta presencia formativa de esta Casa de Formación Oramos por su Rector, el Padre Omar Carrera Por todo el equipo de formadores, el equipo de catedráticos, directores espirituales Y por todos los seminaristas, toda la comunidad que allí vive y camina en pos de Jesucristo en este camino formativo Hoy también en nuestra Eucaristía Oramos en acción de gracias por la salud de María Bolivia Palomo Franco Acción de gracias por David Figueroa Cumple 82 años de vida En acción de gracias por Judit y Daniel Figueroa 58 años de vida matrimonial Por los proyectos, protección y bendiciones para la familia Gaitán Por las necesidades de la empresa de servicios Gami Por bendiciones a la familia Calvo Botrán A San Miguel Arcángel Por los hermanos Alcafay y de León Para que el Señor proteja y bendiga a Martita Melville Por la salud y recuperación de Telma Rosario Ramírez Rojas de Estrada Por el eterno descanso de Manuel Corea Hueso Quien estuviese cumpliendo años Julio Ernesto Ramírez Morales Dos años de fallecido Juan Carlos Morán Orellana Doce a días de fallecido Sebastián Castro Lemus Dos años, once meses de fallecido Licenciado José Erlindo Aguirre Morales Siete meses de fallecido Telma Betancur de Ordóñez Nery Molina Ocho meses de fallecido Blanquita Mendoza de Sánchez Tres años de fallecida Margarita Pereira estuviese cumpliendo años María de la Luz Urbina Benítez Cuarenta y cuatro años de fallecida Rubén de Jesús Castillo Mendoza Cinco meses de fallecido Sor Fidalma Gumiero Para que el Señor les conceda la paz eterna También en nuestra Eucaristía Oramos por la salud de Concepción Miranda Por la familia Leonardo Flores y Lorenzana Leonardo También oramos por el eterno descanso De Telma Pérez Vargas Un año de fallecida Hugo John, nueve meses de fallecido Armando López Cáceres Estaría cumpliendo años Miriam Elizabeth Velarde Chacón Por Elizabeth Chacón Por Leonel Augusto Barrera Herrera Quien estaría cumpliendo años Por Ricardo Salvador Pérez Enrique Un mes de fallecido Jorge Humberto Escobar García Falleció el once de agosto Por Marina Esther Sagastume Vidaurre de Ibarra Para que el Señor les conceda la paz eterna También en nuestra Eucaristía Damos gracias por cumplir 85 años de vida María Ofelia Cárcamo Morales Por cumplir años de vida María Marta Ramírez Aguilar Por bendiciones recibidas a las familias Martínez García y Martínez Mata A la Virgen de la Asunción Gracias de parte de la familia Recis López Por cumplir seis años de vida Valentina Santi Esteban Girón Por cumplir años de vida Gerber Estuardo Castillo Campos Por cumplir años de vida Guilla Valenzuela Por el eterno descanso De Juanita Rodríguez de Flores Siete años de fallecida Matilde Elena Canagüí Estaría cumpliendo años William Lucas Martínez Aguirre Pedro Coronado Un año de fallecidos Por Milton Vladimir Pérez Sánchez Cumpliría años el 8 de agosto Por Lidia Francisca Paniagua Álvarez Diez meses de fallecida Licenciado Juan Antonio Aceituno Veintitrés meses de fallecido Sara Salguero de Arriaza Tránsito Pérez El Vida Prado de Madrid Estarían cumpliendo años Sebastián Abayí Coto Que estaría cumpliendo 61 años Otto René Maradiaga Álvarez Ocho años de fallecido Magdaleno Contreras Ávila Siete años de fallecido Ingrid María Rosbach Lemus Berta Lidia González Monroy Cuarenta días de fallecidos Carlos Enrique Estrada Diez años de fallecido Tránsito Mendoza Julia Fonseca de Sánchez Estarían cumpliendo años Licenciada Ana Judit López Escobar Seis meses de fallecida Kimi Nicole Agustín Siete meses de fallecida Luisa Aurora Valle Tres meses de fallecida Aurora Consuelo Gómez Ramos Estaría cumpliendo 87 años Ana María Herrera Viudades y Fuentes Tres años de fallecida Blanquestela Hernández Seis años de fallecida María Samayoa Estrada Rafael Cartagena Raúl Gustavo Coto Mariano Penagos Castillo Por todos aquellos que están en el purgatorio Por Morris de León José Víctor Foronda González Siete años de fallecido Oramos por las intenciones de la familia Fuentes Bagur Bendiciones al personal docente, administrativo, alumnos y padres de familia Del Colegio Teresa de Ávila Y del Colegio Ishmucané Oramos por ustedes, sus hogares, sus familias Por nuestro país para que cese la violencia Y la pandemia Y la pobreza Oramos por todos aquellos que nos acompañan a través de nuestra querida televisión arquidiocesana Sobre todo aquellos que se encuentran con quebrantos de salud Quienes viven momentos de soledad, depresión Para que el Señor con su amor y gracia les fortalezca Iniciamos invocando a la Trinidad Diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Cada Eucaristía, hermanos, es un encuentro con Jesús De frente a Él, reconocemos en primer lugar nuestras faltas En unos segundos de silencio, pedimos perdón por nuestros pecados Digamos Hermanos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios nuestro, Padre, Padre. Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor, Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, piedad, piedad Señor Sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que has elevado en cuerpo y alma a los cielos A la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo Concédenos, te rogamos Que aspirando siempre a las realidades divinas Lleguemos a participar con ella De su misma gloria en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios Y que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Se abrió el templo de Dios en el cielo Y dentro de él se vio el arca de la alianza Apareció entonces en el cielo Una figura prodigiosa Una mujer envuelta por el sol Con la luna bajo sus pies Y con una corona de doce estrellas en la cabeza Estaba encinta Y a punto de dar a luz Y gemía por los dolores del parto Pero apareció también en el cielo otra figura Un enorme dragón Color de fuego Con siete cabezas y diez cuernos Y una corona en cada una de sus siete cabezas Con su cola Barrió la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Después se detuvo delante de la mujer Que iba a dar a luz Para devorar a su hijo En cuanto éste naciera La mujer dio a luz un hijo a Arón Destinado a gobernar todas las naciones Con cetro de hierro Y su hijo fue llevado hasta Dios Y hasta su trono Y la mujer Huyó al desierto A un lugar preparado por Dios Entonces Oí en el cielo una voz poderosa que decía Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios De su dominio Y de su reinado Y del poder de su Mesías Palabra de Dios De pie a tu derecha está la reina Hijas de reyes Salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina De joyas de oro fino recubierta Escúchame, hija mía Y presta oído Olvida tu nación y tu familia Prendado está el rey de tu hermosura Ante él, que es tu señor La frente inclina En gozosos cortejos Del palacio del rey Cruzan las puertas En cambio a tus padres tendrás hijos A que príncipes harás sobre la pierna Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Cristo resucitó Y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto Así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo como primicia Después a la hora de su advenimiento Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando Cristo entregue el reino a su padre Después de haber aniquilado Todos los poderes del mar Por él tienen que reinar Hasta que el padre ponga bajo sus pies A todos sus enemigos El último de los enemigos En ser aniquilado Será la muerte Porque todo lo que se han sometido A Dios bajo sus pies de Cristo Palabra de Dios Canta Aleluya Al Señor Canta Aleluya Al Señor Canta Aleluya Al Señor Canta Aleluya María fue llevada al cielo Y todos los ángeles se alegran Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo dispersó a los de corazón altanero destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy queridos hermanos como hemos indicado al inicio nuestra ciudad está de fiesta porque celebramos a María nuestra madre en esta vocación como patrona Nuestra Señora de la Asunción Fue un dogma que se proclamó en el año 1950 un primero de noviembre por el Papa Pío XII con este documento es el nombre en latín y los documentos toman el nombre de cómo inicia el texto el documento y pues la magnificencia de Dios sería más o menos la traducción cómo inicia ese documento donde afirma algo que pues fue el resultado también de la escucha también de lo que ya se creía y se celebraba en la iglesia a veces algunos tienen la idea de que un dogma es algo que allá en su escritorio en el Vaticano al Papa se le ocurre y lo pone cuando realmente es el resultado de solicitudes de la misma base de la iglesia de lugares unos más que otros en todo el mundo que celebran con intensidad esta alegría de la asunción lo celebran lo dicen aunque no ha sido oficialmente establecido por la iglesia y entonces a solicitud de estas múltiples peticiones se entra en un proceso de discernimiento de oración de consulta de investigación hasta establecer un dogma de hecho la palabra dogma viene del griego dokein que quiere decir aquello en lo que todos estamos de acuerdo entonces no es algo arbitrario que se le ocurrió a una persona no es el resultado de un consenso si bien es cierto de no todos los lugares pero si de muchos lugares que creen que tienen esa certeza esa celebración de en este caso la asunción de María Santísima en el evangelio claramente encontramos uno de los aspectos que el Papa Francisco en otros años ha destacado que es la humildad dice porque puso sus ojos en la humildad de su esclava y aquí la esclava del Señor ella siempre se define como esclava es decir la totalmente disponible de manera voluntaria a lo que Dios pida humildad viene de humus tierra decir algo muy bajo también de humo casi no se percibe casi no se ve si decir algo que es pues muy poca cosa muy sencillo y de ahí viene la palabra humildad de hecho los que estudian mariología todo el estudio de María nuestra madre sobre todo en el ámbito de la espiritualidad tienen una frase para definir a María es aquella que se hizo totalmente nada para que él fuera totalmente todo en su vida además siempre en este maravilloso canto del Magnificat seguimos encontrando ese aspecto de la humildad que ella expresa desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones pareciera ahí que está hablando de lo que le van a decir como que le van a aplaudir porque porque le van a decir dichosa alguno podría pensar bueno ahorita viene porque soy humilde porque soy muy buena porque soy santa nada de eso me van a felicitar todas las generaciones porque él ha hecho en mí grandes cosas ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede o sea me van a felicitar las generaciones no por mí sino porque el que todo lo puede ha hecho cosas maravillosas entonces he aquí una de las características que hay que subrayar de María Santísima que nunca hace referencia a sí misma sino siempre refiere a Dios de hecho el el hecho de que sea asunta ese momento de ser subida al cielo es algo que Dios hace ella es subida es asunta subida al cielo no es que ella suba con su poder como pasa con la ascensión celebramos también la ascensión dentro del tiempo de Pascua es Cristo pero esto es distinto son solo unas letras pero esas letras explican que Jesús sube por su propio poder es ascensión en el caso de María ella no es diosa no sube por su propio poder sino es Dios quien la sube es asunta entonces el mismo hecho de la asunción una vez más expresa la grandeza de Dios entonces María siempre refiere a Dios María siempre orienta a Dios la grandeza de María es que orienta siempre a Dios por eso los menciono porque son parte de nuestra realidad y de las cosas que también hay que iluminar por eso nuestros hermanos no católicos cuando se molestan por el lugar que nosotros le damos cuando creen que estamos equivocados por todo lo que celebramos a María están cayendo en aquel principio de que hablan de lo que no conocen porque si conocieran a María si conocieran y profundizaran los textos marianos se dan cuenta que ellas lo que hace es orientarnos a Dios Juan capítulo 2 hagan lo que Él les diga María nos lleva a Dios y ahí está su grandeza pero ellos porque por principio no leen nada de ella se alejan de ella señalan y critican algo que no conocen porque no saben de la vida de ella precisamente porque se distancian de ella es lo mismo que pasa con todos nuestros santos los critican critican esa actitud hacia ellos porque no han leído la vida de uno solo uno que leyeran se darían cuenta que son grandes los santos porque nos llevan a Dios porque viven algún aspecto del evangelio de una manera radical y entonces por eso son modelos cuanto más María Santísima que lo que hace es orientarnos a Dios llevarnos a Dios eso es lo que hace ella y el canto del Magnificat que podríamos extraer de ello muchas cosas solo me detengo en esas dos puso sus ojos en la humildad de su esclava me llamarán dichosa porque ha hecho en mi grandes cosas el que todo lo puede entonces ella siempre que orienta a Dios ella orienta hacia el Señor y por eso ella sigue siendo una manera también de seguir a Dios una manera también de ser discípulos de Dios una manera siempre de buscar a Dios su actitud de fe su actitud de humildad su actitud de ser totalmente disponible para Dios es un modelo que por eso la iglesia pone el primer día del año todos los días tenemos algún santo todos los días pero el primero de enero primer día del año primer día civil del año la iglesia pone precisamente a María Santísima no pone a otros santos pone a María como el modelo María Madre de Dios celebramos cada primero de enero precisamente porque en ella hay modelo de humildad como estamos exaltando hoy de fe de disponibilidad total a Dios cuando nos acercamos a la primera lectura del Apocalipsis encontramos esa figura de aquel dragón siete cabezas cabeza quiere decir poder siete quiere decir perfecto es un ser con mucho poder eso quiere decir el dragón de siete cabezas es alguien con mucho poder que quiere eliminar a ese niño que van a ser para todos seguramente ya se nos viene a la mente aquellos textos de navidad Herodes que quiere matar al niño aquella mujer que va a dar a luz y está ese dragón atento a devorar a ese niño es lo que quería ser Herodes pero como dice el texto del Apocalipsis es liberado la mujer como el niño de ese deseo de este dragón de quitar la vida siempre en la iglesia hemos encontrado aquí pues obviamente la figura de María Santísima y de Herodes que tenía mucho poder para poder ejecutar lo que reconocemos y recordamos en el día de los santos inocentes todos esos niños que son ejecutados y como es liberado Jesús y María Santísima también en la segunda lectura nos hace referencia a este tema de la asunción porque dice Jesús resucitó como primicia es decir el primero pero después todos vamos a ir viviendo esa alegría de la resurrección y esa alegría de llegar al cielo como un día llegó María Santísima obviamente ella llega en cuerpo y alma pero finalmente llega por eso la asunción tampoco es una fiesta donde solo vemos a María le aplaudimos la felicitamos que bueno que llegó al cielo sino también es una manera de decir y yo y mi vida yo también seré digno de llegar a esa presencia de Dios yo también estaré preparando mi vida para llegar a ese encuentro con Dios por eso hablar de la asunción también es hablar de conversión yo me he convertido mi vida ha cambiado para poder pensar algún día llegaré a la presencia de Dios eso cada uno se lo responde pero para que veamos que esta celebración este dogma esta solemnidad también tiene aplicaciones a mi vida yo que cosas tengo que cambiar yo que cosas tengo que arrepentirme para poder también alegrarme y si Cristo fue primicia es decir el primero María le ha seguido pues también que yo pueda un día llegar obviamente no será en cuerpo y alma pero si en la alegría espiritual de estar con Dios repito si camino en conversión estoy viviendo la humildad la sencillez de María nuestra madre estoy en ese reconocimiento siempre de lo que Dios hace en mi vida como ella lo ha dicho yo también me pongo como un esclavo a la disposición de Dios cada uno se responde por ello esta celebración esta solemnidad también nos llama a la reflexión y a la conversión para poder un día también nosotros poder entrar en ese encuentro con el Señor así como María Santísima repito obviamente con la diferencia de que ella sube en cuerpo y alma esa asunta es su vida así que esta celebración nos hace recordar la humildad la sencillez pero también la conversión que yo tengo que vivir para poder un día en la alegría de Dios entrar a su presencia nos ponemos en pie por favor digamos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro en María Santísima asunta al cielo la iglesia contempla su destino de gloria y de belleza a su intercesión confiemos los deseos y las súplicas de nuestro corazón vamos a orar diciendo por intercesión de María escúchanos por intercesión de la iglesia por intercesión de la iglesia por intercesión de la iglesia de María escúchanos por los sacerdotes los misioneros los consagrados los catequistas que anuncian el evangelio de la vida en tierras difíciles que nunca les falte el consuelo y la oración de toda la iglesia y que encuentren corazones con discernimiento de Dios y el mensaje evangélico oremos por intercesión de María María, escúchanos. Por los responsables de las naciones, para que, a imitación de María Santísima, sean atentos y solicitos en la persecución del bien común en la custodia de la dignidad humana, oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Por los que han perdido la alegría de vivir a causa de los acontecimientos de su historia y de las contradicciones de su propia vida. Para que encuentren de nuevo el deseo del camino y la esperanza de seguir amando a Dios, oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Por todos nosotros aquí reunidos. Para que, reconociendo en María el modelo auténtico, ideal de la humanidad, seamos atraídos por su ejemplo y sostenidos en el peregrinaje de la fe hacia nuestra plena madurez, oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Ten en cuenta, Señor, los anhelos y sufrimientos de toda la humanidad, expresados en la plegaria de tu iglesia, que llena de gozo contempla en María nuestra humana naturaleza glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y voluntad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Bendita el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo gonzalo de villa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección pensamos en nuestros fieles difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles santa catalina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos siglos amén 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 el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de toda tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes démonos fraternalmente la paz la paz la paz la paz cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Jesús él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén mi alma glorifica al Señor mi Dios goza sin mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría es mi plenitud Él es todo Él es todo para mí ha mirado la bajeza de su sierva muy dichosa me dirán todos los pueblos porque en mí ha hecho grandes maravillas el que todo puede cuyo nombre es santo mi alma glorifica al Señor mi Dios goza sin mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría es mi plenitud Él es todo para mí su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman desplegó el gran poder de su derecha dispersó a los que piensan que son algo mi alma glorifica al Señor mi Dios goza sin mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría es mi plenitud Él es todo para mí derribó a los potestados de sus tronos elevó a los humildes y a los pobres los hambrientos se cesaron con sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos mi alma glorifica al Señor mi Dios cosas en mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría es mi plenitud Él es todo para mí oremos después de recibir los sacramentos que nos salvan te rogamos Señor que por intercesión de la Virgen María que ha subido a los cielos lleguemos a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor vamos a recibir la bendición solemne de este día a cada oración vamos a responder Amén el Dios en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María les colme de sus bendiciones Amén que los acompañe siempre la protección de la Virgen por quien han recibido al autor de la vida Amén y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta solemnidad de María el Señor les conceda la alegría del espíritu y los bienes de su reino Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz Feliz día para todos ustedes Proclama mi alma la grandeza de Dios celebra mi espíritu en Dios mi salvador hoy que ha mirado la humildad de su sierva desde ahora me felicitará todas las generaciones porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros grande es su amor para todos grande es su amor y por siempre grande es su amor la humildad la humildad la humildad la humildad sobre tu altar sobre tu altar lo más preciado Señor sobre tu altar mi pan y vino de amor sobre tu altar mi vida entera mi pasado mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos sobre tu altar te dejo mi corazón